¿Y cómo conociste a Kino y a Duxo? Yo en 2019 me contaba mucho con streamers mexicanos. Ese era como que me hicieron antes. Y pues antes yo en los directos... ¡No mames! ¡No voy a hacer eso! La clásica de streamer, ¿no? Sí. Y pues a Kino y a Duxo... A Duxo lo conocía, pero no le hablaba. Y a Kino lo conocí luego. Les hablé por Twitter a ellos dos en 2019. Para... ¡Oigan! Es un honor que haya otros quedados de contenido de Perú. ¿Cómo están? Y Duxo me puso un XD, creo. Y ya. Y luego... Sí. Y luego Kino me invitaba a jugar. Chill. Luego me invitó a una serie que duró dos capítulos de Minecraft. Y luego me invitaba a jugar The Forest. Y creo que cuando fue el The Forest... Creo que ahí arrancó todo. Porque ahí nos juntamos más con Duxo y con Sejo. Ah, pero el The Forest era en el que Duxo nada más duró como dos días y después ya no se unió como nunca más. Sí, sí, sí. Duxo duró dos. No se unió.